Atención Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tu ganas al fin Tercea burle de ti, pero que hago yo aquí Aunque quiera ayudarte, tu lo aceptas así Tu eres mi sangre y mi meta es salvarte y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres y tu lo ves Te maltrata, luego tu lo defiendes, realmente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegas, te da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, hizo ese moretón Lloras, me supe tocar Lloras, y con malas palabras Lloras, ahora se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Eres digno de que tanto lo haces Piensa bien, tu eres la culpable Y tu lo ves Lloras, te da rabia y pena, tu eres la culpable Lloras, te da rabia y pena, tu eres la culpable Mis sobrinos no deben verse un amigo rey En tu casa hay un monstruo y tu duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, que no lo veas Y ese set lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, que no lo ves Lloras cuando llega a la casa Lloras como un perro borracho Lloras cuando te pega el corazón Lloras Y los niños solo lo ven Y le gritan dar y lloran No le pegues otra vez Lloras Ese tipo te humilla Lloras Y te habla mentiras Lloras No tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras como un perro borracho Lloras como un perro borracho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.